... Voy a dar paso a Marianne, que es arquitecta, es doctora, es profesora en la Politécnica de Matiz, una mujer activista, muy vinculada a los movimientos ciudadanos, muy vinculada a Madrid agroecológico, con un trabajo impresionante a las espaldas, que además hizo su tesis sobre el territorio agrario de Valladolid, con lo cual, pues, doblemente bienvenida por todo el trabajo, te pongo la presentación, que el chisme este va a controlar... Bueno, ya os salen y seguiría escuchando. Y sí, ya sé que es muy típico empezar dando las gracias por dejarlos hablar aquí, pero en este caso, es que me hace especial ilusión, porque efectivamente mi tesis fue sobre el arancis territorial del rango medio del Valle del Duero, por cuestiones familiares, vamos, porque yo no soy de la parte vallisoletana, soy de la parte burguesa, entonces quería entender, o sea, yo he visto, o sea, ya, como uno va sumando años, ver los cambios de eso del paisaje, porque los cambios en el territorio y que no entendéis que había detrás de esos procesos que se ven cuando vuelves a tu tierra, además que lo ves más cuando vives fuera, porque cuando estás ahí a lo mejor ya ha sido desapercibido. Voy a intentar ser rápida, para... Como es un PDF, no se pasan las diapositivas, yo creo que si quieres te las voy a pasar. Sí, sí, sí. 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 estudiantes, hay gente de movimientos sociales, profesores. Bueno, yo voy bichando a me cortar y luego sobre todo queríamos ser concisas para que haya pie para, o sea, lo más interesante aquí es el debate, vengo a hablaros de vuestra tierra, entonces casi mejor os escucho. Esto es los cambios materiales en el paisaje, lo que como arquitectas, arquitectos siempre andamos hablando del paisaje, de la estética, ¿sabes? Pero ¿qué ha habido detrás de eso? O sea, que lo que antes se producía con un tractor en el pajar se ha convertido en polígonos industriales que no funcionan o la caseta para guardar la piel que estaba hecha con la misma tierra se convierte en la azucarera, un polígono industrial. Entonces, para que entendáis también cuál es el proceso de una arquitecta que viene de esto, o sea, de lo que nos enseñan las escuelas y te vas metiendo y dices, no, es que esto no se arregla desde las recomendaciones de construcción o del diseño del paisaje, no, no, esto se arregla cambiando o recuperando sistemas, estructuras, o sea, necesitamos hacer unos cambios, necesitamos tener un pensamiento estructural, no formal. Mi manera de entender el territorio, bueno, pues, analizar desde el punto de vista de cultura y de gestión, cómo se produce, cómo se consume, cómo se generan las relaciones de intercambio, eso está influido por la tecnología, es decir, con qué energía, con qué insumos, con qué recursos explotamos o extraemos lo que necesitan del territorio y qué residuos generamos, y eso, al final, es un territorio que es un sistema que debe ser ecológico, ecosistemas, poblaciones, asentamientos, todo esto lo tengo en la tesis, pero también hice un dibujito pequeñito, más fácil de leer, está, es público, o sea, que los que queráis, pues, directamente nos descargáis y lo leéis ahí mucho mejor con tal. Entonces, bueno, pues, ahí cuenta la evolución desde el modelo nutricional, que ahí nos hablaba a lo alimentario y el sistema territorial, y, para entender, el territorio cuando funcionaba con áreas de proximidad, agricultura de proximidad, iba asociado a un modelo nutricional específico y no funciona con el modelo nutricional que tenemos ahora nosotros. Entonces, ese modelo nutricional hasta los años 50, realmente lo que se dio fue para superar la malnutrición, la malnutrición y se basaba, sobre todo, en el consumo de hidratos de carbono complejos, que eran más gran mitad de la dieta y aportaban el 70% de las proteínas. Y con un régimen, como necesidad también, que era en torno a las 2.500 calorías, kilómetros cada día. O sea, que eso es una parte esencial de que si queremos transitar a ciudades agroecológicas, también tendremos que trabajarnos entre, como sociedad, la manera en que nos alimentamos, no solamente la manera en que compramos o a quién compramos, sino cómo nos alimentamos. Y ese sistema productivo se basaba, sobre todo, en la agricultura familiar. Eran pequeñas explotaciones y esto, vamos, en nuestras tierras era muy evidente, en la parte de Valladolid, pues hasta los 74% de las explotaciones tenían menos de una hectárea, en la parte burguesa era el 97%. Y eso iba asociado a una distribución de población en el territorio que nos contaba a nadie el cambio, claro, de baja densidad, de baja intensidad. O sea, estábamos más repartidas. Estábamos más repartidas porque no necesitábamos, porque como nuestro funcionamiento no se basaba en el empleo masivo de energía, contábamos con energía solar y energía animal y nuestra, de las personas. Y eso aportaba desde la distancia que viajábamos los alimentos hasta la distancia que viajábamos nosotros, que viajaba la población. El propio funcionamiento de un asentamiento, o sea, de un pueblo o de una ciudad, estaba pensado desde ese aprovechamiento integrado de los, de los, de los recursos disponibles. Y era habitual que las familias. Claro, las familias que trabajaban en el mundo rural era mucho para la autoproducción y para el mercado. Pero esa autoproducción significa que había espacios de producción al interior también de los tratamientos, pues donde se guardaban pequeños animales, o sea, se complementaba la dieta del campo con la propia producción en esos núcleos habitantes. Y era, pues lo mismo, un sistema de menor, menos intensivo en la explotación de los suelos. Era necesariamente orgánico, o sea, volvemos a lo mismo. Sobre todo, se basaba en aprovechar los recursos disponibles, los recursos locales. Y no solamente desde el punto de vista de la explotación. Bueno, pues aquí están, están utilizados en color de uso, eh, muy baja intensidad de uso, porque se dedicaban solamente a matos rares, bajas, si eran mediales o pastos, medias eran niñeros o niñosos, media alta labor, alto arreglar lío y muy alta carbonización que directamente elimina el uso productivo de suelo. Y eso estaba, eh, estaba relacionado también con un sistema de infraestructuras, de caminos o de vías de conexión, de interconexión entre las carceras y los núcleos, entre los núcleos, que se tenía que recorrer, además, a pie o en mulo. O sea, hasta los años 60 había más núcleos en España que tractores. O sea, era nuestra, o sea, de, eh, de, 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 de trabajar en el territorio. Y ese territorio, lo que producía eran alimentos, que vamos a ver que en la actualidad lo que producen no son alimentos, son materias primas para la industria, que es algo muy diferente. Y ese territorio producía, eh, alimentos que se procesaban y se transformaban en el, en el entorno inmediato también. Es decir, la cadena de valor se fijaba al territorio. No se trasladaba a cada vez industrias mayores, sino que, eh, eran procesos que estaban anclados. Había los encadenamientos productivos locales, que, de los que hablamos, como una vía para, para mejorar las opciones, eh, en el medio rural. Y ese significaba, pues, que había toda una serie de equipamientos, de transformación y de procesado, distribuidos, o sea, pues, más, eh, en el siglo XIX, pues, molinos, aceñas, eh, todo un sistema de, también de, 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 no, no solo de, de procesamientos, sino también de, eh, cuando guardan las opciones, ¿cómo se llama? Sí. Eh, es decir, en el territorio de proximidad había una correlación entre el potencial de abastecimiento y el tamaño de los asentamientos humanos, o sea, eran todos los grandes, o los tan grandes como el, 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 el territorio permitía abastecer, y eso se ve, o sea, pone, compara el tamaño y la calidad agrológica de los espacios, y hay una correlación bastante considerable. Las soluciones eran blandas y adaptadas al contexto local, frente a las, eh, soluciones duras identificadas en la actualidad. Y, eh, si queremos recuperar una visión agroecológica del territorio, que no es, que no es producción ecológica, que es mucho más que eso, eh, tendríamos que recuperar la capacidad de reconocer límites y de reactivar ante la sobreexplotación. Una capacidad que tenía, eh, eh, en los sistemas preindustriales. Porque era un conocimiento acumulado durante generaciones y que se perdió con la, con la erupción de, de, de modelos industrializados. De hecho, se promovió, se promovió, se promovió, o sea, la extensión agraria hace mucho tiempo se dedicó a, 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 a quitar, era, era un suelo bueno para venir, venga, lo quitamos porque esto produce más, hace cultivo intensivo de CEDA, metiendo insumos y nada más. Eh, entonces hace falta recuperar, ese, 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 reconocer las capacidades y reaccionar ante, ante los problemas ecológicos de, de, de este tema. Y tampoco es que fuera perfecto, o sea, que había, había sobreexplotación, porque, de hecho, la manera, cuando había falta más, eh, producción, los suelos, tampoco es que sean maravillosos, en general, o sea, valladolines también, por la, 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 la carrera de un maravilloso. Entonces, lo que hacían era ampliar su superficie de cultivo. Y acababan, eh, subiéndose por las laderas, y, como eso, los, los, los rendimientos, cada vez que eran menores, lo que causaban mucho era, pues, el, pues, el, el, que, es bueno. Eh, había un sistema integral que iba más allá de la finca, y eso, pues, como antes contaba Guillermo el tema de los linderos como espacios de biodiversidad, que servían para el control de plagas, no se hacía echando picosanitarios. Tenías que apoyarte en todo un sistema biológico de que era hábitat esos, esos linderos. Y que, o sea, no habrá generación antiecológica del territorio, sino que recuperamos esa biodiversidad y ese funcionamiento de, de los sistemas agrarios desde, eh, desde un punto de vista ecológico, no solo de producción. Y, 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 y ese territorio antiecológico, además, tenía todo ese sistema de planeamiento locales, que es, no solamente proteger suelos o la agricultura, que es proteger, o sea, eh, fomentar, eh, el ciclo productivo de proximidad. Eh, bueno, frente a eso, en la actualidad, o sea, se, se rompió esas, 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 esas dinámicas. Realmente, hasta los años 80, lo que se produjo fue un ingresante, se, se democratizó realmente la dieta, o sea, y se, y se, se, se convirtió, o sea, se impuso la, la dieta basada, la misma porcentaje, proteínas, animales, para todo el mundo. Un poco más tarde, estoy cuenta que solamente una cierta clase social, podía permitirse comer carne. O sea, en ese sentido, eh, se consiguió democratizar, pero se pasaron, claro. Porque, eh, eh, se multipló, se multiplicó, el, el consumo de carne, pues, por cinco, si, entre, hasta el año 80, luego se ha seguido creciendo, eh, se pasó, pues, de 67 a 144 kilos de carne por la mitad de año, se llegó a los 3.000 kilopaderías en los 80, en los 2.000 estamos en las 3.500, o sea, de pronto ya, eh, si en las 2.500 de los años 50, ya justo ahí, como en el límite, por la, por la mayor actividad física, más, que había en aquella época, los 3.500 de ahora, de media, es que hay un problema grande, de sobrepeso. Y, aquí ya, el nivel de ingresos deja de ser, eh, deja de producirse un incremento de ingesta calórica y, realmente, la gente que se lo puede permitir a lo que va es a alimentación de calidad. Y, resulta que el sobrepeso es un problema, no, no veas, en general, no de las estratos sociales con más recursos, sino al contrario, de los menos recursos. O sea, que aquí entra, lo que ayer hablaban también del tema de la equidad social, eh, de la alimentación. Eh, no se trata de producir alimentos ecológicos para quien se lo pueda pagar. El, el, el sistema, eh, de, de producción, modelo de producción, pues, eh, se ha producido, eh, un, 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 se han alargado las cadenas, cada vez son más, más largas y, y complejas. Eh, el, el, se ha producido una tecnificación que aleja, eh, o sea, se amplía la escala de producción y aleja al pequeño productor de la capacidad de meterse en esas dinámicas de producción, eh, tecnificadas. Y, eh, eh, y no solo eso, o sea, cada vez hay, o sea, las grandes corporaciones controlan una mayor parte del, del, del sistema productivo. Entonces, se está viviendo una polarización tanto a nivel como de, 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 de alimentación, como de, de, del sistema, eh, de explotación de, 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 de los territorios hay una simetría de poder en el control de los recursos y en, y en, y en la toma de decisiones. Eh, bueno, esto es, pues, por ejemplo, lo que pasó aquí arriba está en las zonas que se convirtieron en el regadío, que, que está bien aprovechar los recursos híbridos de las zonas, pero no era para, para producir producto artícola, ¿no? O sea, era para, eh, eh, expulsar, eh, o sea, un, 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 los cultivos de más rendimiento económico, expulsaban los de menos rendimiento económico, puro y duro. Sí, y, y eso, eh, porque empezó la economía está antes mirada de las cuentas ecológicas, eh, esta mañana, sí, de esta mañana, ya, tengo un lío de diez, sí, de esta mañana, casi entero, ¿verdad? O sea, el, el, el recuperar esas cuentas ecológicas, eh, que son necesarias para recomponer, eh, los territorios. Y esa polarización, además, se ha traducido, bueno, esto, Valladolid, Aranda, entre medias, esto era en, en el año mil novecientos, eh, solo Valladolid tenía más de cinco mil habitantes, eh, más de cinco mil, pues, estaba Aranda, Tudera, eh, 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 y en blanco apare, ya había seres, habita de comarca, como Rova, Peñaciel, o Tordesillas. En marrón son los núcleos de doscientos y cinco mil habitantes, y en blanco los de menos de doscientos. Es el año mil novecientos cincuenta, que, o sea, lo de la población está distribuida, es que estaba distribuida. ¿Qué pasa con, lo sabéis, o sea, el modelo, nos necesita, a la gente nos necesitaban en las ciudades, la industria nos quería ahí, que, entonces, expulsa, atrae a la población del medio rural, y eso es el año mil novecientos. O sea, este modelo, cuando hablamos de polarización, es que, eh, o cuando queremos defender el medio rural, el medio rural, o sea, el problema del medio rural está asociado al sistema agroalimentario, eh, predominante. Entonces, no se trata solo de cambiar una cosa, sino de pensar sistémicamente, eh, cómo incidir desde los sitios crentes. ¿Cómo voy? Vale. Eh, este modelo de expansión urbana, eh, afecta a que el campo se despuebla y afecta a que, como también nos contaban ayer, las ciudades normalmente están en las zonas más fériles, porque era, o sea, por algo se ponían ahí, porque era una, era, se elegían sabiendo que tenía que abastecerse en buena medida de lo que se producía localmente. Entonces, eh, la expansión urbana de las ciudades, lo que está es, eh, destrozando, precisamente, los suelos con mayor potencia. Y los destroza con la expansión urbana directa, pero también, porque empiezan a, a, a dispersarse usos por el territorio, porque se producen los procesos de abandono asociado a las expectativas de igualdad o porque, eh, se llenan de, 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 de segundas residencias o edificaciones, muchas veces ilegales, pero, eh, ¿por qué pasa eso? Porque ya no se valora el suelo como, el suelo agrario como lo que es, o sea, que, que nos, tenemos que alimentar de eso, ¿no? O sea, eso ya ha desaparecido de, de nuestro imaginario, porque los alimentos ya llegan de, de cualquier, eh, lugar del planeta. Eh, eh, tuvimos un proyecto de investigación en, en, en la universidad, hicimos un análisis de las ciudades de tamaño medio del interior de España y sabía que entre el 90 y el 2000, el el 63% en el entorno de las ciudades, eh, de, 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 de suelo agrario que se perdió, fue ocupado por puntos urbanos. Entre 2000 y 2010, el 99% de los suelos agrarios que se perdieron han sido ocupados por puntos urbanos. Entonces, realmente, yo personalmente llevo a, a, a este campo, eh, por muchas cosas. Pero entre otras, porque, si, ¿cómo podemos parar eh, 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 la ciudad que se expande, sabocita, y, 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 y se impone sobre el territorio? Dice, a lo mejor recuperando el valor de, 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 de lo que es agrario, de, 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 de la gente, o sea, recuperar en nuestro imaginario, darle valor a la frutora, a la agricultora como, parte esencial de nuestro bienestar, pues ayudaría. Y por eso estoy aquí, viniendo del mundo de, yo creo que intentaba ir a la contra la especulación humanística, venga, siempre ahí temamos con los planes generales, siempre como la defensiva. A lo mejor podemos ser propositivos también. Para recomponer el territorio de proximidad, se ha dicho ya, lo que tú dices es verdad, es que realmente muchas cosas se hacen, bueno, todo se ha dicho ya en estos dos días. Pero para componer el territorio hay que tener en cuenta que las necesidades de alimentación, o sea, las necesidades de producción dependen de la población, de la dieta y de la propia capacidad productiva del suelo. Hay que tener en cuenta además que el sistema de producción tal y como está montado ahora mismo, no está orientado a satisfacer las necesidades de alimentos. Está montado para generar beneficios económicos. Además, los que podemos, los alimentamos. Pero además, se generan en España 8 millones de toneladas de desperdicios al año. ¿Por qué? Porque no se produce para satisfacer las necesidades. Entonces, eso daría que pensar de, estamos sobreexplotando los suelos, contaminando, utilizando energía y para tirarlo. Bueno, una manera de recomponer también es empezar a ser conscientes de las necesidades de suelo, cuánto suelo necesitamos para alimentarnos. Y ayer discutíamos cuántos partazos, pero sí que tendrán esta sala. Esta es una pregunta que yo le hago a mis alumnos en las hablas. Es decir, ¿qué es lo que son? ¿Pero sienten los cuadradores? ¿Te doy distinto a los cuadradores que os quieras para alimentar? ¿Os quedáis? ¿Con qué sienten los cuadradores? ¿Os quedaríais? ¿Y con esto os quedáis? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tresinta, tresinta, 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 cuatro? ¿Tresinta, tresinta, tresinta, tresinta? Bueno, venimos de dos días hablando de la huella ecológica, la superficie que hace falta. Venimos también de oír que cómo vamos a producir en la ciudad. Y vosotros, ¿por qué lo estáis Yo lo pregunto en clase de una hora que es 6 por 20 y que el 80% dice que sí. Que con esa superficie ellos creen que sí, que se puede calificar. Y por eso me encanta pensar que es, ah, ¿podrían producir en la ciudad? De no, no, pues 300, ¿qué es esto por una persona? No, no, no es suficiente. Ayer hemos estado hablando de 1900 solo de la dieta vegetal. Entonces, necesitamos el territorio. Por mucho que la agricultura urbana sea morona y esté muy bien, hay que hacer huertos y reivindicarlos, lucharlos, ocupar, todo lo que hay que ocupar para tener huertos. Pero además, y sobre todo, necesitamos reconectarnos con el territorio. Porque dentro de la ciudad no cabe eso. No cabe. Aunque metamos un tío biointensivo, si es una cosa famosa, no cabe. Y además, es que necesitamos el territorio y el territorio no lo necesita. O sea, que la simiosis funcione. O debería funcionar. Bueno, pues se pueden hacer los cálculos de... Este solo hicimos un trabajo para juez en el sistema de Madrid, de cuánta capacidad actual, cuánta población se puede alimentar. Claro, según donde lo hagas, pues ahí, que puedes alimentar a más gente de la que vive. Ya, porque es que hay territorios que son de donde sale la producción y otros donde se consume las ciudades somos consumidoras. Y debemos reconocer eso y estar agradecidos a los territorios que nos van a deponer. ¿De qué tierra disponemos y cómo la usamos? Pues aquí, uno de los planteamientos del estudio es decir, vamos a comparar los distintos usos que hay en el territorio y el potencial arrológico que tiene, para ver en qué zonas están en equilibrio, qué zonas están infra, intrasplotadas, que no está mal, porque si están intrasplotadas significa que esa capacidad todavía sigue ahí. Y cuáles están sobreeflotadas. Y deberíamos actuar tanto protegiendo como desintensificando donde se está sobreeflotando, por ejemplo. Hay que pasar, o sea, hay que proteger el suelo, por supuesto, pero hay que pensar más, hay que pensar en el suelo como soporte de vida y a lo mejor reafistar cómo nos organizamos. Hay que tener en cuenta, bueno, esto lo pago también, la vulnerabilidad. Ah, esto, las ciudades salían en especial. Hicimos una cuestión muy rápida, contando capacidad de población, necesidades. Y salía que las ciudades del interior y medias de España, el 70% de las 26 ciudades que realizamos eran capaces de autobastecirse, teóricamente, con un radio de edición. ¿Por qué? Porque son ciudades pequeñas. Eso, en Madrid, no es que nos tengamos que ir a 10 kilómetros, es que nos tenemos que ir a 250 o a 300. O sea, tenemos un problema que va más allá de la relación de suelo, tenemos un problema de cómo estamos organizadas en el territorio. Y es una organización insostenible. Y además, difícil de revertir, porque todo el gobierno económico, el capitalismo, se basa en especialización, en concentrar, en aumentar escalas. Esto lo vamos a decir, no porque no sea interesante, es súper interesante, pero lo vamos a dar mi idea. Yo diría, además, ¿cómo recomponemos el sistema parlamentario de proximidad? Además de sabiendo que hay que tener en cuenta la capacidad, las necesidades, trabajar sobre las dietas. Bueno, pues aquí, en el caso de Madrid, tenemos además la oportunidad de que lo recomponemos, moviéndonos para recomponernos. Y en este caso, pues, desde los movimientos ciudadanos, hicimos un trabajo que le hemos presentado. O sea, igual que esta mañana, antes, nos contaba, o esta mañana, cómo se hace una estrategia que se viene a través de aquí, pues en el caso de Madrid, empezamos nosotras a hacer ese diagnóstico y a plantear a los ayuntamientos que tienen que coordinarse, que tienen que tener medidas sobre la agricultura ecológica, el consumo de proximidad, que pasa por tener planes de agricultura urbano y peribano, proteger los suelos agrarios, trabajar el tema de los residuos y agrocompostaje, formar y acompañar el emprendimiento agroecológico, accesibilidad a los espacios logísticos, de transformación y distribución, apoyo a la comercialización, distintos contos, contratación pública, la sensibilización. Al final, se parece mucho a lo que nos cuentan en cualquier ciudad, aunque en este caso, pues no, 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 no. Cómo se compone lo que decía antes Luis, totalmente cierto, o sea, necesitamos entender que suelo es un valor estratégico, es un solo un recuso estratégico para alimentar lo que depende nuestro bienestar y protegerlo de una manera más, o sea, ahí tiene una protección, los suelos agrarios se protegen, una protección muy débil, entonces hay que romper eso, hay que reivindicar que el valor es estratégico y vía, o sea, meterlo, pues, pues habrá que meterlo a la legislación, habrá que meterlo donde sea, pero, y habrá que meterlo, vuelvo una vez más, en nosotras mismas, o sea, que si van a clasificar más al horario y lo van a, cuando como organizable, no importa lo que diga el propietario de eso, o sea, es que, o sea, si nos movemos, pues, entre todas, cinco minutos, sí, sí, estoy, estoy, hace falta recomponer el sistema de transformación, los obras, o sea, no lo voy a entrar, porque esto sí que lo han contado en las sesiones anteriores, los horadores colectivos, los espacios logísticos, centrales de acopio, o sea, los productores, los que están metidos en grupos de consumo o en redes de proximidad, un follón con el transporte y la distribución, que hace falta apoyar eso, no puede ser, que es que haya, era la licencia, el síndrome de la furgoneta, si es que eso lo vivimos, es que hace falta apoyar, apoyar eso en la planificación, que para eso somos capaces de organizar y de pensar estructuralmente esos espacios, bueno, eso no lo es siempre lo mismo, sistema de actividades productora, sistema agrario, pero también tenemos que pensar sistémicamente en el procesamiento, transformación, el cocinado de los productos, por ejemplo, los mercados que también han hablado ya, o sea, no voy a negar, pero prever espacios en las ciudades, normativas que permitan los mercados de venta directa, que tienen el valor de esa venta, y sobre todo de esa relación directa con, o sea, ponerle, saber a quién, a quién ha activado lo que nos vamos a poner, y enlazando con el suelo, que es la cultura, porque de esto sí que yo creo que no han hablado mucho de las estrategias previas, pero que ahora la ecología, o sea, el primer elemento que tenemos que cuidar es el suelo, y los suelos en este país están degradados, el nivel de materia orgánica en general en los suelos es demencial, ¿y por qué? Porque, ¿cómo funcionaba el cierre de ciclos? En los sistemas previos a la industrialización y la mecanización era que se cerraba los ciclos de materia, devolvíamos la materia orgánica al suelo, con todos los nutrientes y fertilizantes que están ahí, eso se rompe con los fertilizantes químicos sintéticos que degradan a su vez el suelo, rompen las lógicas ecológicas de cierre de ciclos. En el caso de Madrid, y lo he hecho también, porque lo podéis copiar perfectamente, que es trabajar el tema de agrocompostaje, recoger, aquí se empezó con proyectos piloto y está previsto en ese tiempo, ojalá se haga un proyecto que es un tipo más grande de los de recogida en huertos comunitarios, en mercados, en colegios, que se transportan a huertas periurbanas de menos de 35 kilómetros. El sistema, tal y como está, que lo se perdió piloto. No resiste ninguna cuenta tampoco ecológica de las cuentas del transporte, pero demuestra que se puede hacer. Que es un sistema, además, que genera un nivel de impropios bajísimo, una calidad de compost muy alta y permite además esa reconexión entender que lo que estamos, los restos de comida vuelven al suelo. Y eso, que se dice así y que de momento se ha fundado con proyectos piloto, también tiene que formar parte de nuestra planificación. Porque, bueno, nos va a contar la manera como la alimentación no ha formado parte de la planificación urbanística, la alimentación no, mientras que la agua, la energía, todo lo que funcionaba como sistema, o sea, como una instalación colectiva, tenía que entrar dentro de la planificación. La alimentación, como supone, que es una cuestión que se resuelve en el mercado, quedaba fuera de la planificación. Y eso está cambiando. Pero también tenemos que reincorporar en la planificación el tema de la gestión de los residuos, que ahora mismo es el mundo de las constructoras que se dedican a sacarlos y a llevarlos a la plantación. que se generan los residuos orgánicos en vez de los parques y todo eso se lleva a unas grandes plantas y normalmente se intinera. Hay una parte que se recupera pero también se intinera. ¿Qué se está favoreciendo? Bueno, y ahora, maldito, hemos tenido los residuos participativos y en no sé cuántos distritos lo que han demandado es compostaje comunitario. Es decir, por un lado, los restos de poda, los restos en los jardines, es de vergüenza que se metan en camiones y se trasladen para que más se pueden triturar y gestionar en el propio parque. Y no solo esos restos de poda sino también los restos orgánicos de las vecinas que los aporten a esos nodos de compostaje comunitario que funcionan en otros países. Y ese compost luego vuelve al suelo del parque y también es suficiente como para ir a huertos. ¿Qué pasa? Que si esto, que dicho así, suena muy bien, te pones a verlo realmente, espacialmente, dónde hay parques, dónde hay no, que en algunos distritos pues se puede llegar hasta el 20% de los restos orgánicos se pueden compostar en nodos de compostaje comunitario pero en otros no. O sea, en el centro que hay más parques pues será un 1% o en San Luis un 1%. Entonces, no podemos y eso también hay que contarlo porque la gente se emociona y de pronto las asociaciones nos vemos ven a todos compostaje comunitario va a ser la solución que no. Es una solución parcial para una parte y es mucho mejor o sea, cuanto más local, cuanto más próximo mejor porque menos recursos o menos inputs energéticos necesitas para procesarlos pero no vale para todo. Y el siguiente paso es lo que necesitas o sea, además están ya al índice de la capacidad las plantas que tenemos en la vida. En lugar de seguir pensando con el esquema de las grandes plantas, las grandes instalaciones que se amortizan a 20 años, vamos a intentar descentralizar también es que Madrid tiene 3 millones de 200 de habitantes. Es que tal en cuanto a la edad de 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 la edad, y aquí en este caso hay unas partes de la edad que sí que tienen sus parques que se hacen con vuestras de comunitaria pero otras se arreglan con los residuos y se llevan a huertas periurbanas con el consiguiente ingreso complementario de esas huertas que están haciendo un servicio que hacen las constructoras que es beneficioso para ellas que les aporta la materia que necesitan como fertilizantes y que no se aporta para sus huertas y luego no todo tampoco se puede tampoco todo tampoco tiene capacidad porque no te vas a ir ya nadie te lo ha dicho a 150 kilómetros para llevarle los restos orgánicos o sea todo haciendo las cuentas ecológicas lo que sí que sale y lo que no y lo que no se puede ni con vuestras de comunitar ni en huerta periurbana pues en plantas pero plantas más pequeñas descentralizadas enganchándola además con todos los procesos de descentralización energética a los que también estamos desde los movimientos sociales de la economía social promoviendo entonces se van viendo como las cosas se conectan las luchas y las propuestas de la alimentación la energía y bueno para que también veáis que hablamos de compostaje y lucha al final acaban haciendo aquí una compostera y y en ese proceso de reconexión de de recomposición arqueológica del territorio hasta ahora ha jugado un papel fundamental pues los grupos en este caso es un ejemplo que también tenía que hacer un poco de publicidad de bajo el asfalto hasta la puerta que lo que sirve nos reconecta con la tierra pero físicamente también porque nos da la oportunidad de ir ahí y volver a tocar la tierra no es algo teórico ni de la academia es algo real que podemos que podemos implicarnos lo que pasó no es algo que no es algo que no es algo que no es algo tan muñeca o que no es algo tan muñeca y como